Me preguntaron si creo en Dios. Yo respondí que no entiendo a Dios, solo creo en Él. Así lo dijo Clarice Lispector, esa extraordinaria escritora y periodista brasileña, cuyo legado literario continúa dándonos grandes reflexiones. Y precisamente nos encontramos en la sede de la Embajada de Brasil en México para hablar del año dual México-Brasil que destaca las profundas relaciones de estos países hermanos y sus herencias culturales y musicales. Muy cierto Javier, es que precisamente se trata de una relación muy intensa que está por cumplir dos siglos y precisamente de ello platicaremos con el Embajador de Brasil en México, Fernando Coinfra. Pero también vamos a platicar de esa herencia musical que nos conecta a los mexicanos y brasileños. Y de esto, bueno, pues vamos a conversar con Eduardo Contreras, quien es investigador del CENIDIM del Embajada. Nuestra compañera Norma Guzmán nos va a dar cuenta de ese continente que nos acompaña en América Latina, que es el portugués. Así es Javier. Y por supuesto en México en Cien Objetos, Francisco Juárez nos va a contar la historia detrás de la famosa canción de Antonio Carlos Llovin, La Chica de Ipanema. Todo está listo, acompáñenos. Comenzamos con la X en la frente. Si la crónica es el cuento de la verdad desde la mirada del cronista, el conjunto de crónicas de un escritor puede ser y es su más vivo retrato. Vida y escritura se funden, nos dice Clarice Lispector, en todas las crónicas que puso a circular el Fondo de Cultura Económica. Un tema recurrente en sus textos fue el abordar el tema de la escritura misma. De su no estilo de la crónica, donde se pregunta, ¿la crónica es un relato? ¿Es una conversación? ¿Es el resumen de un estado de espíritu? Gracias al libro nos enteramos que descubrió con Heruda que escribir mejora la angustia de vivir. Que todos, algunas veces somos Dios y toda la literatura es literatura comprometida. Socrática enviste contra ella misma y contra nosotros. Gastar la vida es usarla o no usarla. Todas las crónicas reúnen la totalidad de las crónicas que Lispector publicó, por ejemplo, en Jornal do Brasil, Última Hora o en la revista Señor. También se incluyen 120 textos inéditos. Lispector es una de las más grandes escritoras brasileñas que, aunque ya no está entre nosotros, cada día escribe mejor. Hace casi dos siglos, el 9 de marzo de 1823, comenzaría a escribirse una historia singular entre México y Brasil. Una historia profunda que tiene que ver con lazos comerciales, culturales y de amistad. Y es que ambos países venían justamente de celebrar sus respectivas independencias. México había dejado de ser parte de España y Brasil hacía lo propio con Portugal. De esta manera se crearon misiones diplomáticas de ambos países que se instalaron en sus respectivas capitales. Décadas más tarde, en 1860, la historia de ambos países nuevamente volvería a coincidir. Y es que tanto Brasil como México exploraban la monarquía como forma de gobierno. México lo hacía de la mano de Maximiliano I y Brasil lo hacía con Pedro II. Y hay que decir, ambos monarcas eran primos. Ya en los inicios del siglo XX, la revolución mexicana causó que ambos países rompieran relaciones. Pero en 1922, éstas se restablecieron una vez que Brasil reconoció al nuevo gobierno mexicano. Y de esta manera, las viejas misiones diplomáticas elevaron su categoría y se convirtieron en embajadas. Estamos con el embajador Fernando Coimbra para hablarnos de la relación que hemos tenido México y Brasil, pero también lo que viene. Gracias, Fernando, por estar aquí. Un gusto, Javier. Muy feliz de tenerlos acá y en esta casa histórica que fue residencia del presidente Abelardo Rodríguez. En esta sala aquí donde estamos fue el despacho de mi ilustre predecesor, el embajador José Guillermo Merquior. Que estuvo muy involucrado en la cultura mexicana, fue colaborador de la revista Vuelta de Octavio Paz. Exactamente. Y muy amigo de Octavio Paz y de muchos intelectuales. Y lo interesante también es que el nombre de esta sala es Alfonso Reyes. O sea, estamos aquí también. Que fue embajador en Brasil. Que fue un gran embajador de los más importantes embajadores de México. Hay una gran relación entre México y Brasil, a pesar de que no compartimos el idioma. Definitivamente, sí. Hay un capital de admiración mutua, de respeto y de contacto entre intelectuales y artistas y, desde luego, también políticos. Casi 200 años de historia entre nuestros dos países que han generado mucha inteligencia y mucha sensibilidad. Y también gran compromiso social. Hay una gran convergencia que celebramos entre nuestros países y que ahora en esta celebración de los 190 años, creo que vamos a tener muchas ocasiones de diálogo. Existen muchos lazos. Ya has dado cuenta de varios, pero se van a construir más en estos días. Sí. Estamos, pues, el año pasado, en abril, vino aquí a México el canciller Mauro Vieira. Y se reunió aquí con el entonces canciller Marcelo Ebrard. Y de este encuentro histórico que relanzó las relaciones, ahora en el tercer mandato del presidente Lula, tenemos ahora una hoja de ruta con muchas acciones que estamos implementando desde este momento. Y que ahora, en esta celebración del año dual, presencia de México en Brasil y presencia de Brasil en México, se desarrollará en muchos campos. ¿En qué campos? Supongo que en la cultura, la educación, el deporte. Sí. Claro que un eje central de estas celebraciones es el área cultural y educacional. Pero tendremos también diferentes actividades en los otros campos de nuestra relación económico, comercial, científico y tecnológico. Y ahí también compartimos problemáticas comunes. Por ejemplo, el medio ambiente. En Brasil y en México hay muchas cosas que yo creo que se pueden hacer. Sí, sí. Son países de dimensiones continentales, son países que son mega biodiversos, son países que tienen una ambición muy justificada de promocionar bienestar y combatir a los muchos retos que tenemos en términos de resolver la injusticia social, de combatir el hambre. Y entonces, estas similitudes entre nuestras sociedades nos hacen reconocer en estas cuestiones ambientales muchas acciones, muchas acciones que debemos realizar en común. Comento, por ejemplo, que Brasil y México fueron los países que fundaron el grupo de países mega biodiversos AFIDE. Son países en desarrollo que trabajan juntos y de manera concertada en los principales foros internacionales relacionados a la conservación de los recursos biológicos. Entonces, hay demasiadas coincidencias y compromisos compartidos. Sí. ¿Hay otras áreas en donde converjamos de esa manera también? Bueno, converjimos en reconocer que tenemos que erradicar el hambre. Los mandatarios de los dos países han tenido acciones muy fuertes para justamente encontrar salidas de cooperación internacionales y de articulación de los diferentes actores para terminar con este grave problema. Es un imperativo moral para la humanidad terminar con el hambre y combatir a la pobreza, especialmente a la pobreza extrema. Ese es un eje de la política internacional y nacional de los dos países. Me da la impresión de que México y Brasil coinciden en que los grandes cambios, los cambios profundos, tienen que hacerse desde una plataforma cultural. ¿Así es? Absolutamente. La dimensión cultural es una dimensión fundamental del esfuerzo de integración latinoamericana. Es imposible pensar en integración latinoamericana si no se trabaja esta base que es los elementos culturales que tenemos en común y las enormes riquezas y especificidades también que tenemos en la región. Entonces, países que son potencias culturales y que valoran sus tradiciones como México y Brasil, poder trabajar juntos en acciones culturales, creo que genera un espacio para que toda nuestra región pueda también reconocer a estos elementos culturales que tenemos y valorar la cultura, no solamente la alta cultura, pero también la cultura popular, el arte popular, las tradiciones muy fuertes que tenemos Brasil y México, pero también que nos acercan de nuestros países vecinos. Y en actividades culturales así muy específicas, ¿qué va a hacer Brasil en México? Pues este año estamos con un programa muy ambicioso, muy bonito. Vamos a tener, concluir el año dual con nuestra participación en el Festival Cervantino. Brasil fue el país invitado este año. Vamos a hacer actividades en Guanajuato junto con Oaxaca y nos da mucho gusto que Oaxaca haya sido el estado invitado de este año porque tenemos conexiones muy fuertes con Oaxaca en virtud de nuestra herencia afrodescendiente y eso es un elemento fundamental de la cultura brasileña y que vamos a valorar. Pero vamos a tener entonces muchísima danza, muchísima música brasileña en Guanajuato y que seguramente va también a viajar para otros lados de la República. Pero no solamente eso, vamos a tener ahora en julio un festival, nuestro tradicional festival de cine que realizamos con la Cineteca Nacional. Este año va a tener 14 películas del cinema novo brasileño, que fue un momento muy especial del cine brasileño con conexiones con el cine que se hacía aquí también. Y entonces, además de eso, vamos a tener una presencia muy destacada en la Feria del Libro del Guadalajara. Participamos siempre, todos los años, con muchos autores y autoras brasileños. Y celebramos también, tenemos un trabajo muy fuerte que ya viene de algunos años y que ahora gana más dinamismo, que es la traducción de literatura brasileña al español. Tenemos un convenio con el Fondo de Cultura Económica que este año vamos a traducir 18 libros. Y en este año dual se completarán 18 obras de literatura, de ficción y de no ficción, de poesía brasileña, accesible al público, no solamente mexicano, pero latinoamericano, porque el Fondo de Cultura tiene sus librerías por toda nuestra región. De manera que es una gran fiesta de la cultura. En algunas semanas vamos a tener Yamandú Costa, que es un gran violonista brasileño que va a estar aquí. Vamos a tener Sebastián Saugado, el genial fotógrafo que va a estar exponiendo aquí en la ciudad de México. O sea, mucha cosa en cultura y estamos muy felices que la embajadora Laura Esquivel, la gran autora mexicana, que es mi colega, embajadora de México en Brasil, que está haciendo también muchísimas costas en Brasil. O sea, es una gran fiesta cultural que estamos muy felices de ofrecer al público brasileño y al público mexicano. Pues muchas gracias, embajador, por estar aquí en este espacio y seguimos aquí con la X en la frente. En la historia de las relaciones entre México y Brasil hay que destacar otra muy singular coincidencia, y es que ambas naciones fueron las únicas latinoamericanas en declarar la guerra a las potencias del eje durante esa Segunda Guerra Mundial y además desplazaron tropas para luchar en el extranjero. Brasil lo hizo con la participación de una fuerza expedicionaria que se desplazó en Italia, mientras que México participó a través del Escuadrón 201 que combatió en las Filipinas. Pero hablando de cuestiones de actualidad, hay que decir que recientemente el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, anunció que estará en México en el segundo semestre de este año para continuar fortaleciendo los lazos comerciales, culturales y de amistad. Y desde aquí nos vamos con nuestra compañera Norma Guzmán, quien nos acerca al idioma portugués, ese idioma maravilloso que enriquece la cultura latinoamericana. Es una lengua romance, derivada de latín y emparentada con el español, el francés, el gallego y el catalán. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí se lo cuento. El portugués no solo es el idioma oficial de Brasil y de Portugal, sino también de Angola, Guinea, Mozambique y otras naciones pertenecientes a África. La lengua portuguesa, ella es, pues, hasta regresamos al ciclo 12, que viene de sus orígenes de latín y de latín popular, vulgar. Entonces, son las lenguas romances. En México, poco a poco ha crecido el interés de la lengua portuguesa y esto ha sido gracias al deseo de conocer la cultura brasileña, además del amplio sector comercial que se ha establecido en nuestro país. Es el quinto idioma más hablado del mundo. Y aquí en México, pues, su difusión ha sido progresiva y ahora lo que vemos es un momento muy interesante de la lengua portuguesa en México. A casi 50 años de haberse formado en México el Instituto Gimárez-Jolzo, se ha incrementado considerablemente la enseñanza de la cultura y del portugués, pues en dicho instituto se imparten diversos cursos. Me gustaría invitar a todas y a todos a conocer el Instituto Gimárez-Jolza, a participar en nuestras actividades culturales. Cabe destacar que el portuñol es una práctica bilingüe utilizada por los habitantes de las fronteras de Brasil con países hispanoamericanos. En todo el mundo hay por lo menos 260 millones de hablantes de la lengua portuguesa y en nueve países es la lengua oficial. Brasil es conocido como el gigante sudamericano y su extensión recorre al norte desde la cuenca del Amazonas hasta alcanzar los viñedos y las impresionantes cataratas de Iguazú en el sur. Hay que decir que por ello es un país mega diverso que comienza a padecer los estragos del cambio climático. Por ello es un activo participante de concretar acuerdos multilaterales en pro del medio ambiente. Y desde aquí los invito a que me acompañen a una conversación con el investigador Eduardo Contreras de todas esas cosas que nos conectan musicalmente a los mexicanos y brasileños. Y no se pierden unos minutos más con Francisco Juárez, la historia detrás de la famosa chica de Ipanema. Es un gusto poder compartir estos minutos con el maestro Eduardo Contreras Soto, quien es investigador del Centro Nacional de Investigación Musical del INVAL, del conocido como CENIDIM. Muchas gracias maestro por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Maestro, ¿cuál es el porqué de esta conexión a través de la música que es de alguna manera permea en la historia musical de México y de Brasil? ¿Quiénes son esos autores? ¿Cuál es o el porqué de esa conexión? Cuéntenos. Es un anticampo amplísimo, maravilloso. Y es difícil sintetizar en un poco de tiempo una respuesta todos estos vínculos por los que usted pregunta, que en efecto son impresionantes. Vienen desde el siglo XIX, ¿sabe? Hay que pensar el amor que ambos pueblos han tenido por la ópera en el siglo XIX, que en México dio las óperas de Melesio Morales o de Ricardo Castro, pero en Brasil dio a Antonio Carlos Gómez con el Guaraní. Esto se extiende a lo largo de todo el siglo XX. Está el momento de que la machicha brasileña se puso de moda a principios del siglo XX. Está el momento de que empieza a llegar el samba, empieza a llegar la música de carnaval. Figuras como Carmen Miranda o Ari Barrocho fueron conocidas y aplaudidas en el México de los años 30. Y es natural entonces que cuando vino la posguerra y vino la bosa nova, pues toda la música de Antonio Carlos Jovín, de Luis Bonfá, la película Orfeo Negro, todo esto fuera una gran influencia en México. Pero también es cierto que los brasileños se han fijado mucho en la música mexicana, la música ranchera, el bolero, y también lo han incorporado como parte de su tradición. Ahora estaba recordando un bolero que es poco conocido de los panchos, que se llama No Existiría Sin Ti, está grabado en los años 66. Es Nave Chisto Sin Bosé de Antonio Carlos Jovín y Vinicius de Moraes. Entonces siempre ha habido esos vínculos, efectivamente. ¿Tuvo también que ver en esta influencia y en este compartir culturas musicales la parte, digamos así, de la influencia afroamericana que permeó no solo en la música mexicana, sino también en el Caribe y, por supuesto, indudablemente en Brasil? En ese sentido yo creo que Brasil es maestro de toda la influencia, digamos, de cultura afroamericana, porque no solo está vinculada al Caribe, sino también está vinculada al jazz y al blues. Parte del éxito de Antonio Carlos Jovín en Estados Unidos radicó en que supo incorporar las armonías que suelen llamarse la Blue Note o la escala blue en la música brasileña, y eso es lo que justamente revoluciona la bosa nova en relación a la forma como se hacían el samba u otros géneros populares brasileños. Por eso Jovín tuvo tanto éxito y pudo dialogar con jazzistas estadounidenses como Stan Gates, como Wes Montgomery, y por eso hizo dueltos con Frank Sinatra, porque allá entendían esa conexión, ese vínculo que en el fondo, aunque era un jazz a veces de blancos, finalmente el jazz siempre va a tener el origen afroestadounidense también, la influencia africana en la propia Estados Unidos. Así que claro que hay un submundo de africano en todo lo largo de nuestro continente que ha enriquecido de manera impresionante estas músicas. ¿Cuál fue la aportación de Jovín desde el punto de vista de sofisticar, digamos así, un movimiento como fue el bosa nova y hacerlo accesible a públicos, digamos así, más elitistas o de mayor rango quizás? Yo no soy un especialista en la materia, pero sí siento, y lo que he leído y lo que he escuchado y lo que opinan los que más conocen de esto, se refieren a dos elementos principales. Uno es el enriquecimiento armónico. Como decía hace un momento, Jovín incorpora armonías que vienen del jazz, pero también Jovín era una persona con una formación académica sólida, conocía muy bien sus músicos impresionistas como Maurice Ravel y Claude Debussy, que como todos sabemos son justamente de los que más renuevan la parte armónica en la música de concierto, y Jovín sabe traer ese sonido, esa composición, esa estructura compositiva a canciones populares. Eso por una parte. Por otra, para quienes luego no son muy afectos a la música rítmica de acentos muy fuertes, también la derecha de que Jovín suavizara, por así decir, los acentos de esta música, les hacía sentir que era una música un poco más tranquila, más sofisticada, que no requería necesariamente ponerse a bailarla, sino solamente escucharla, que es un poco en una época en que además están de moda los cabaretes, los cafés existencialistas, o sea, había tanto la música como el ambiente. Y yo remataría con decir, no solo Jovín, el músico. Jovín fue letrista. Claro. De piezas como Aguas de Marzo, es una letra suya. Idus de Marzo. Pero cuando él no se sentía lo suficientemente seguro, pues recurría a su gran amigo, que nada menos que el gran poeta Vinícius de Moraes, ¿verdad? Por supuesto. Y también había letritas muy buenos que supieron entender la nueva sensibilidad. Newton Mendoza, el autor de Desafinado, Samba de una nota show, también son personas que se conectaron muy bien con Jovín. Entonces, el movimiento de la voz a Nueva yo creo que es por igual, la aportación armónica y rítmica, pero también unas letras que son más modernas, que tratan de buscar una sensibilidad más propia de los jóvenes de su tiempo. Yo creo que esa es la suma, digamos, de la gran aportación de Jovín y de su generación para crear la voz a Nueva. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a usted nuevamente por invitarme. Y nosotros continuamos con la X en la frente. En la historia de la música existe una canción que hechizó a todo el mundo, incluyendo a México. Veamos. En 1962, Tom Jovín y Vinícius de Moraes solían pasar las tardes en un bar de Río de Janeiro llamado Veloso y frecuentemente veían pasar a una joven que caminaba hacia la playa o compraba cigarros para su madre. Inspirados en ella, ambos músicos comenzaron a componer una canción en torno a su belleza y a su caminar. El primer registro de audio que se conoce es del 1 de agosto de ese año. La chica de Panema nace en Río de Janeiro, en 1962, porque Río desde siempre ha sido una ciudad muy bohemia, de noches, de barecitos, de mucha música, de amigos que se reúnen, cada quien trae un instrumento y se dan las canciones así desde siempre. Pero en específico para entonces, Tom Jovín y Vinícius de Moraes, muy amigos, muy parceros de composiciones, de canciones, habían seguido una chica muy bella que caminaba ahí en la... en el caosadón, que es como en el pasillo hacia la playa. Iba a hacer sus cosas, pues en su diario, haciendo lo suyo y ellos la veían muy seguido. Y de ahí empezó que uno una letra y otro una armonía y una nota y nació la chica de Panema. Esa chica sí existe, se llama Eloisa Piñeiro, está viva hasta la fecha, gracias a Dios. El tema comenzó a ser reconocido en el ambiente bohemio de Río hasta que el productor estadounidense Creed Taylor decidió grabar el tema en inglés. Astrid Gilberto, quien era esposa de Joao Gilberto, lo acompañó a Nueva York a grabar al lado de Stan Getz y Tom Jovín, pero solo como su traductora. Sin embargo, terminó interpretando esta canción con tal acierto que le dio un enorme impulso al Bossa Nova. Una canción que toca Frank Sinatra, la chica de Panema fue interpretada por él, por Andrea Bocelli, por ejemplo. Son nombres muy, muy altos en el medio musical y que la gente va a respetar muchísimo. Entonces, la Bossa Nova sale de algo muy bohemio y muy de amigos de Brasil y se va para afuera de Brasil a Estados Unidos y también llega a México. Porque cuando viene Joao Gilberto y Astrid Gilberto junto con la versión que ellos hicieron en inglés, junto con los Gets que grabaron una OVO, vuelve otra cosa. Ya podemos decir que la Bossa Nova se vuelve el jazz brasileño. Entonces es otro nivel musical. La chica de Panema, con el tiempo, se convirtió en la segunda canción más grabada de la historia de la música, solo después de Yesterday de los Beatles. Llegamos al final del programa después de revisar las coincidencias que tenemos con un país tan importante como Brasil. También hemos tenido la posibilidad de acercarnos y refrendar otras más que tendremos a partir de este año dual. Sin duda, Javier, y es que siempre es interesante recordar esas conexiones profundas que hay entre México y Brasil. Una nación enorme y llena de grandes figuras en la cultura, en el arte, en la literatura, en la música, por supuesto. Y qué decir, en el legendario fútbol. Y bueno, lo cierto es que queremos agradecer a la Embajada de Brasil en México recibirnos, a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos, la próxima emisión, aquí con la X en la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!